Vamos a ver cuál va a ser el último support. No va a ser Yuumi. Yo creo que estaba hiteando por la partida que tuvo precisamente con esta campeona. Así que vamos a ver qué se puede quedar. Alistar sí que me encaja mucho más y va a ser el último van por parte del equipo de Yejans. Mucho CC. Mucha front line. Y acabar escapando de manera sencilla. Eso sí, Javier el Yoya que va a aprovechar para hacerse los primeros Kevins de la partida ya que está en la top lane. Aprovecha el tiempo para hacérselos y veremos si sigue la maldición del mapa anterior y de la serie anterior en el que el que se hacía los Kevins perdía la partida. Sí, veíamos incluso como Mirwin también ayuda un poco a Javi. Mirwin que se va a vaciar ya para volver con el teleport posiblemente. Y bueno, pues a ver cómo sigue. Cuidado con la sombra amanecer porque ya la tiene disponible. Podría buscar la pelea rápidamente. Ahora aquí ventaja en cuanto a definitiva. Es mucho cuidado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hay sombra amanecer porque puede llegar en cualquier momento, pero es que está llegando también finalmente Pits. Se queda ruteado. Cuidado con Supa. Se quiere girar. Es un 2 para 3. Cuidado con la ulti. Cuidado con la ulti. Supa que no la tira. Tiene la ulti. Todavía no la quiere gastar. ¿Cuándo la va a tirar? Tiene que gastar el destello. Se la guarda Supa. No quiere tirar la sombra del amanecer. Ay, 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 ay. Ahora está llegando también el Yoya. Cuidado porque quiere castigar aquí a Patrick. Llega la ulti. Ahora la sombra amanecer. Ahí está. Primera sangre para Supa. Estaba cantado. Quiere sacar la doble. Se queda Pitsa. Nada de vida. Es verdad que va a seguir escalando bien porque escena, pero es una escena que tiene un poco más de presencia en los primeros minutos de partida. Van a ser 6 Kevins para Mad Lions Koi. Esto que son malas noticias para Yaias porque cuando vas por detrás si encima tu rival, cada vez que golpea la torre, saca bichitos que le ayudan a pusear, va a hacerte la vida un poco más difícil de lo que ya estaba siendo. Los 6 Kevins, que como decimos, se los hace el Yoya. El primer dragón de la partida que debería ser la respuesta por parte de Pitsa. Pues sí, la verdad. Vamos a ver si lo quiere empezar ya o todavía no, pero de momento parece que no va a ser la idea porque no tiene presencia en la zona inferior del mapa, así que ellos también van a saber si puede empezar o no el dragón. Supa no tiene mucha mana, ¿eh? Y esto no es bueno. Mucho cuidado aquí con Álvaro. Nautilus mega invisible. Cuidado aquí con Fresco y vendido. Tiene flash, lo esquiva bien. Entra con todo. Cuidado porque esto puede ser bueno. Sombra amanecer. Últime de Javier. La kill es para Álvaro. Lo consigue sacar con el Ignite. Ignite, cuidado porque tiene que gastar también Jacobo y el Estello. Matracul aquí es para Javier. 3 a 0 en el marcador. 2 a 0 en la jugada, bebé. Y esto no solo es teamfight. También el dragón para Mad Lions Koi. Muy limpio. La calle central. Son seis Kevins. Es el primer dragón de la partida. Estás ganando en todas las líneas. Así que, de momento, bastante cómodo. Lo ha asegurado el Joya, que lo ha robado. Espérate. Cuidado ahora porque se puede morir Pitsch. Llega también absolutamente todo el combo. Y la kill va a ser para Supa. Segunda para Senna. Qué liada del Merocotón. Que no tengas prio en medio o prio en top. Pues sí. Y a pesar de todo, vemos que las contestaciones de Jayans no significan mucho. Porque es robar el buffo rojo. Pero que llegado ya a este punto de partida, damos a unos igual. Para qué mentir. Llegado porque Supa está cerca de las 50 almas. Va a plantar rápidamente el heraldo de la grieta del equipo de Mad Lions Koi. Quiere sacar a Kira absolutamente todo. Cuidado con Ignar porque llega también Frank y a Frescow. Y Dios santo, Mantracul ha quitado un tercio de la vida. Casi la mitad, eh. Mucho cuidado porque puede entrar Pitsch y Ignar por la espalda. Lo está viendo. Se lo intuye. Cuidado con el heraldo. Llega la iniciación por parte de Álvaro. Llega también las caras de profundidad. Madre, 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 madre. Llega el teleport quizás demasiado tarde. Es buena la definitiva ahora por parte de Patrick. Sombra al amanecer. No acaba con Pitsch. Llega también los dos sololines del equipo de Jayans. Cuidado. ¡Ay, claro! Se han equivocado. ¡Ay, ay, ay, ay! Jackie ruteado. Se va a acabar corriendo. La kill es para Álvaro. Cuidado con Javier porque Oduam nega hasta valor, Dago. Se gira rápidamente. Buen anclazo por parte de Javier. Sigue Mirwin puseando arriba. Esto es un 4 contra 5. Y lo está ganando Madlayos Coy. Dios santo los escudos. Patrick que tiene que flashear. Se mete en el campamento de los lobos. Oduam nega que va a caer. Y le sale absolutamente todo porque Patrick está sentenciado. Y esto lo recordamos. Ha sido un 4 contra 5 porque Alex Villarejo está como Martillo Pilonel a top lane. 8-0. Cuidado con el early game clínico de Madlayos Coy. Mirwin que está haciendo cosplay de mi San Valentín. Mellado totalmente solo. Tirando torres y matando a Minions. ¡Soy yo en la vida! El 14 de febrero. Así estoy yo. Me llamo a Supa, ¿no? Flasheándole para tirar la falange. No ha tirado la falange. Con lo cual ha acabado un no matándolo. Se han asustado los dos. Ha dicho, ¡Coño! ¡Flash! ¡Flash! Ya está. Le he dicho, no voy a tirar la R. Otra torreta que va a caer. Y esta es la quinta. O sea, la ventaja del marcador de oro que se dispara. Y se pone ya muy cuesta arriba el encuentro. ¡Ojo! Porque ya lo estamos viendo. Vamos a ver si puede remontar de alguna manera. Son 7.000 de oro. Diferencia en el marcador. Asusta, de luego, este Madlayos Coy. Cuidado, cuidado, cuidado con Oduamne. Porque llega también la definitiva que es buena por parte del Pate. Pero el Mastracu le ha quitado casi la mitad de la vida. Entra con absolutamente todo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y bueno, la jugada. Mirwin por la espalda. ¡Hombre! Kill para Alex. Han matado también a Oduamne. El Yoya que tanquea. Y el Yoya que sobrevive. Mirwin que zonea la oleada. Y a los dos jugadores del equipo de Giants. Sigue pusheando. Jacky se la top link. Ha sacado dos estructuras. El equipo de Giants. Pero sabe realmente a poco. Porque también las ha sacado el equipo de Madlayos Coy. En la zona inferior del mapa. Cuidado porque quiere abrir ya la base. Álvaro que tanquea. Ojo porque esto va a ser inhibidor en el minuto 18 y medio. La diferencia, bebé. Que ya lo estamos viendo. Cerca de los 10.000. Jacky es que por lo menos ha podido responder y ha tirado dos horas. Y hay que pegarse un paseo para entrar. Sí. No tiene ulti Álvaro. Eso va a ser importante de cara a la pelea. Así que tiene las cinco disponibles el equipo malagueño. El anclazo que no llega. Cuidado aquí con Oduamne. Supa que también trata de amenazar. No llega al Ruth. Pero sí que pone el anclazo. Cuidado, cuidado, cuidado con Oduamne. Cuidado con Oduamne. Entra Mirwin. Dios santo lo que pega. Oduamne aquí es una locura sobre el amanecer. Y Oduamne muy tocado. Por otro lado que no llega. Pero han acabado cazando a Patrick de nuevo. 0-5 para Patricio. La Miss Fortune que no está saliendo bien. La Miss Fortune que le está saliendo para... Vamos a ser honestos. Bastante mal. Fatal. Horrible. No está haciendo absolutamente nada. Y solo se muere. 0-5-0. Que va Patrick. 2.800 de oro por detrás. Y el único que va por delante es Jacky. El chaval, el rookie. 18 años. Le van a buscar el engage. Cuidado con el melocotón. ¡Ay, qué rico! No es de época. Pero lo quieren reventar. Llega también el Yoya. Puñetazo. Frescowy desde el otro lado. Cuidado con Javier que puede estar en problemas. Otro ganchito de Álvaro. Que no falla, no falla, no falla. La kill se la lleva Frescowy. Primera kill para él en el mapa. 1-0-9. Baron Nashor que se lleva a Madlion's Coy. Y si ya la partida decíamos que estaba vista para la sentencia. Es que ya hayan... De ellos, ¿no? Que no... Pues te puedas llevar un shutdown. Que puedas llevarte alguna torreta más como ha hecho Yankees antes. Y poco a poco ir remontando esa diferencia de oro. Pero el problema está en que no va a haber alma de dragón. Por lo cual al dragón anciano no puedes esperarlo. Te van a tirar el segundo inhibidor de la partida. Porque de la calle central eres incapaz de defenderlo. Y en la toblein es verdad que has parado a Milwain. Pero ahora vas a tener doble oleada de subersúrditos entrando en tu base. Y además Ignar que está recibiendo una paliza. Cuidado con su paquepoquea ya desde lejos con esas 86 almas que ha cogido. Y eso que no está farmeando. Pero claro, si estás todo el rato peleando, mellado, pues al final compensas. Desde luego, ¿eh? Y es que le viene muy bien. Llega también, por cierto, la ulti sobre Patrick. Cuidado, cuidado. No va a llegar, pero le sirve para echarlo para atrás. Le ha quitado la mitad de la vida, ¿eh? Le ha quitado la mitad de la vida a Ignar. Se supone que es el tanque. Es bueno el anclazo máximo rango. Se puede acabar muriendo aquí. Se hace imparable. Llega el Rúdame por parte de Senna. Retrocede Doamnebordado que gastaba Alex Villarejo. ¡Otro ancho! El anclazo sobre Jackie se acaba muriendo definitiva de Patricio, que no sirve para nada. Escudos para todo el mundo. ¡Otro anclazo más por parte de Álvaro! ¡Qué bien lo han ejecutado! No van a matar a nadie. Va a ser un perfecto en cuanto a kills. Va a ser un perfecto en cuanto a monstruos neutrales. 15-0. Es golpeada en 23 minutos de Maldaños Coy. Es que no se puede decir absolutamente nada de esta partida para GiantX, ni tampoco para Maldaños Coy, porque es que ha sido limpia de principio a fin. No está Frohling en Maldaños, pero puede ser suficiente. Y va a decir que si por lo que sea te vuelves loco y dices, mira, vamos a hacer doble Frohling con Serafín Senna en la parte de abajo del mapa. Curar el DPS es casi inexistente por Giants, con los escudos en área y las curas de Serafín. Tanqueas el equilibrador relativamente bien. Y lo veía difícil para el conjunto de GiantX de llegar a ganar la teamfight. Pero este es el draft que ha querido jugar Maldaños Coy. Prioridad van a tener seguro en la mid lane y en el carril inferior. Y cierran con un Jace de Jackis. Bueno, pues el único daño mágico de Rack que va a estar en la top lane. Sí. Por parte de los dos equipos, de hecho. El Jaya que se lo podría encontrar aquí. Ay, 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 ay. Vamos a ver por qué esto puede ser bueno para Giants. ¡Ojo lo que puede ocurrir en la bot lane! Se lo intuyen. Tienen que gastar el destino. El Frenzer Mortal que no llega. ¿Por qué? Por el desnivel del juego. Ay, 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 ay. El Jaya que podría llegar a la cobertura. Cuidado porque se quiera rápidamente el equipo de Maldaños Coy. Tiene que echarse para atrás. Cuarta bala. Consigue tratar de meter toda la KCC. Es bueno el lock-up sobre Supa. Se va a quedar stunado ante la pasiva de Braun. Fase a Álvaro. El Rude es bueno. Primera sangre para el Jaya. Primera sangre para Maldaños Coy. Cuidado con Ignar ahora. Se come el stun. El Mordiskim Mortal que no llega. La pasiva que no le va a saltar por parte de Braun. Pero empieza de nuevo con ventaja el equipo de las carpas. Era bastante atrevido lo que ha hecho Beach. Y le había salido bien hasta cierto punto. Porque saltar por el Tribus ha conseguido. Por cierto, larvas del vacío que están empezando a caer para Giant X. Un poco malditas en el día de hoy. Creo que en la partida anterior no ha habido eso. Porque ha sido una paliza bastante tremenda. Pero primeras que consigue. Si no me llevo. Veremos si no placas. Cuidado aquí con Ignar. Está llegando también, Jackis. Esto es una aliada porque son cuatro para tres a favor de Giants. No está fresco. Y supa que se va a morir. Kill para Patrick. Le va a salir bien esto al equipo malagueño. Primera kill de toda la serie para Giants. Llega también la segura. Tras un game… Está bien. No hemos visto nada de la Toblin. Ha optado por Ignite. Y ojo por Cometa Arcano. Justo lo digo y no lo ponen. Ojo, cuidado. Justo lo digo y no lo ponen. Justo lo digo y saca la solo kill. No. No. O sí. ¡Sí! Se le ha escapado por el escudo. Lo va a sacar. Oye, qué duro. Tío, te lo juro. No estamos viendo el futuro, ¿eh? O sea, nosotros lo que estáis viendo es lo que estáis viendo vosotros. Lo he dicho y saca la solo kill. Se le ha expirado el W al Rumble y se ha muerto por eso. Qué duro. Eso tiene que tiltear, ¿eh? Grito de vamos, Koya y Emberrin. Oye. Madre mía, estamos viendo el futuro. Tú en el draft y yo ahora en la partida. Cuidado. ¿Qué va a pasar aquí? Cuidado. Porque es bastante buena la fisua glacial. Se va a quedar estuneado. Ignar está llegando. Supa. Mucho cuidado porque tiene la sombra amanecer. Llega. Pero Álvaro no va a acabar muriendo. El curar era bueno por parte de Supa. Se guardaba la definitiva. Y esto va a significar posiblemente los otros tres kevins para el equipo de Mad Lions Koi. Pues un reparto y significa que nadie va a poder invocar parásitos del vacío en esta partida. Y cuidado con la tristana con este bufo. Al menos por ahora que puede llegar a rascar bastante. Le ha costado el curar y los dos hechidos de invocador a Mad Lions Koi. Y efectivamente son muchísimas almas lo que va a sacar Senna con esto. Afortunadamente, gracias al overlay de la ley, no tengo que preguntarme cuántas tiene. Lo podemos ver. Y ahora mismo tiene 33. Que es bonito número para la mayoría de los fans españoles de múltiples disciplinas. Puedes jugar. Y sí que parece que al menos Giant X está planteando el primer dragón para ellos de esta partida. No está Supa. No está Supa. Iba a llegar un poco más tarde y esto se va a acabar ya. ¿Puedes tradear por taño en la torreta de medio? Porque podría llegar a caer. De hecho lo están pingando. Yo creo que va a ser la idea. Quieren zonear aquí. Vamos a ver el Joya y Álvaro. Exactamente es lo que quieren hacer para que puse Frescowey. Pero ojo porque van a buscar pelea. La fisiolación es bastante buena. Llegaba quizás también equilibrador. Ahí está. Cuidado con Álvaro porque se puede morir. Pich que aguanta. Pich que no cae. Pero entra Mirwin. Y ahora va a sacar el asesinato. Jackie se lo quita encima. Kill para Frescowey. Salta para adelante. Buen mordisco y Merral. Tiene que gastar la pie explosiva. Se reposiciona el equipo de Yayan. Llega abajo el telón. Mucho cuidado con Álvaro. También con el Joya. Flash A. Se come todo el daño. Coloca el inquebrantable. Se coloca por delante. Pero no lo va a caer. Pero muere también a manos de Supa. Ahora el otro support del equipo de Yayan. Será Ignar. Llegaba al CD de la habilidad de la definitiva por parte del Joya. Cuidado con Supa. Flash A. Bueno, el Ruth. Y se va a acabar muriendo. Qué bien. Supa ahora. Haciendo todo bien. Incluso recuperando ahora la definitiva que la va a tener. Perdida por el camino. Teniendo en cuenta que pasamos de minuto 14. Pero sigue siendo mucho dinero para que Supa y el Joya sigan avanzando. 1.200 de ventaja entre carries. También en el carry central. Tristana con el verdugo de Kraken. Y este heraldo que debería de ser para Matt Lajos. Jonskoy. No va a ser una partida tan paliza como la anterior. Según parece esto. Pero igualmente a 3.000 de euro de diferencia a minuto 15. Salvo que Giant X. Esa que haga una team fight milagrosa. Pinta que vamos camino también de una partida corta. Sí, la verdad. No pinta... Y si aparece un Locket en algún momento. Un Solari de hierro. Tanto en Sejuani como en Brown. Da igual quien se lo haga. Ese bombo como va a ser bastante minimizado. Y creo que es el objeto que debería aparecer más pronto que tarde. El Joya que carga al Heraldo. Y con el Sigen que destruye la estructura. Uno por uno porque está tradeando Jace en la parte de arriba. Pero claro, aquí viene el segundo cabezazo que conecta bien. Pierde la mitad de la vida la estructura. No es suficiente para derribarla. Pero sí para dejarla muy tocada. ¿Sigue Jace? Yo diría que sí, sobre todo por las... Uy, va. Bueno, pues espérate. Va a ser mucho más... La han corto al salto. Va a ser mucho más... Está muerto. Va a ser mucho más... No, no, no. ¿No ha flasheado? No, 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 Terrac. Una pregunta. No hablas flasheado. Sí, sí, sí. En el carril inferior el conjunto de Maddaios Koi. Si no hubiera ser muerto de los botines creo que no importaría demasiado ese intercambio. Pero creo que duele más por ese dinero extra que por las acumulaciones para el alma eventual de montaña. Que tal y como vamos a este ritmo me atrevería a decir que posiblemente no la voy a tener. Ha patinado el Gioia con la prisión glacial. A pesar de todo se va a acabar tirando la torreta. Ahí está Álvaro que tanqueaba. Cuidado porque tiene que retroceder. O va a iniciar precisamente ahora sobre Mirwin que se va a acabar muriendo posiblemente. Se queda muy tocado. Gasta todo el combo. Elicreador es bueno. Pero es esa ulti de Rumble. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien ahora con el abajo al telón. Consigue sacarle un uno por uno. Está peleando Maddaios Koi muy separado. El Gioia que tiene que echarse para atrás. Cargas de profundidad. Se han llevado la vía también donde es un dos por uno en la jugada. ¿Le sale de nuevo bien al equipo de Maddaios Koi? Sí, la ulti de Rumble que creo que ha sido un poco cuestionable. Más por desesperación para matar a Mirwin que otra cosa. Con tal de que no se pudiera escapar el español. Pero la presión en el Naso la tienen los demás de Maddaios Koi. Lo están empezando. O Gioia Antex puseando el carril central. Saben que tienen cierto margen porque este minuto cae rápido. Pero no instantáneamente. Ahora bien, es un tres contra cuatro. A ver qué inventan. No está Pitch. Tiene que venir desde base. Y da igual cuándo respawner porque no llega a smitear. Vamos a ver, eh. Coloque el inquebrantable. Sale con absolutamente todo. Mucho cuidado. Se olvidan de Naso el sombra de amanecer. Se acaba muriendo. Es un uno por uno en la jugada. Pero Frescowie está pegando gratis. Y Frescowie se va a apuntar a dos. Y Frescowie se puede apuntar a tres. Ahí está. Triple para Frescowie. Para el Naso el equipo de Jaians. Pero aquí hay precio. Para el conjunto de Maddaios Koi. Que si ya hablábamos. Que no lo hemos comentado demasiado. Pero que podían haber problemas para lidiar con la frontline de Maddaios. Que salga una grieta de montaña. Ya. Pues bueno. Sí. No lo pone más fácil. No. Y más cuando Patrick ha decidido que el collector es el segundo. ¿Será va a jugar Maddaios Koi un 50-50? Tiene toda la pinta. Porque ahí teleporta de Rumble. Quiere esta pelea. El conjunto de Giantex. Porque seguramente sepa que si siguen esperando. Las opciones solamente se van a hacer más y más complicadas. Pero está 5.000 de vida el Naso. Y Maddaios Koi que lo sigue manteniendo en marcha. Cuidado aquí ahora con Álvaro. Porque inicia con todo pitch. Pero se queda totalmente expuesto. Llega el equilibrador Álvaro. Que se va a acabar muriendo. Cuidado con Mirwin. Saca la solo kill sobre Yakis. Ay, 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 ay. Cuidado con Odo Amn. El Yoya que se tanquea el arpón. Cuidado a pesar de todo. A Yaya no le sale de todo mal. Así no me equivoco. Suba que tiene que gastar el destello. Quiere ganar ahora espacio. Con los pies veloces. Y lo consigue. Pero es que pitch. Le está dejando encerrado. El Yoya que quiere hacer espacio. Mucho cuidado ahora. Se lo corta. Bien el Yoya. Protegiendo a su compañero y equipo. Pero se va a acabar muriendo. Cuidado con la pompa. Perdona con la bomba. Frescowey que puede saltar a la sobra amanecer. Escudo que recibe Frescowey. Ignar que acaba muriendo. Dios santo lo que pega a la explosión. Patrick que cae la ulti. Es una doble. Es una triple. Se la quita finalmente Mirwin. Doble y doble la jugada para los sololíneos de Maddaios. Y ahora sí que sí. Esto que va a ser Baron Nashor. Por un momento tenían las cosas prácticamente hechas. Los de Giant. Vaya. Solo por decir esto se va a bañar en la fuente. Solo por decir esto al acabar la partida se va a dar un baño a la fuerte. Que por cierto habrá gente muy contenta. Porque por fin ha pasado algo en el PBE. Que mucha gente ya va preguntando mucho tiempo. Han bufado a la fuente. Oh, oh, cuidado. Ay, 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 ay. Quiere terminar la partida. Es buena. La fisual hacia levanta a todo el mundo. Cuidado que Álvaro coloca el link de rentable. Es buena también la definitiva por parte del Yoya. Sacan al primero. Cuidado con Piz. Se queda astoneado. Y va a ser el siguiente en caer. Ay, 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 ay. Nos vamos a despedir de Giants. Es el equipo eliminado. Acompañando también a Team Heretics en el día de hoy. A Rogue y a Carmen Corp. Que lo hicieron durante la fase regular. Llega ahora abajo el telón a la desesperada. También en la fuente. Cuidado con Mirwin. Quedó con el Yoya. Van a tirar la última torreta de Nexo. Mad Lions Coy que gana 2 a 0. Muy sencillo. Con un Frescowy espectacular. Que no ha muerto en toda la serie. GG. Y victoria para el equipo de las carpas. Que conseguirá avanzar de fase. Se enfrentará el fin de semana que viene. No, miento. El lunes. El lunes. El lunes.